La Marihuana 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 A mi me cura Me siento bien tranquilo cuando se fuma Con esto me alivio, eres mi testigo La hierba de mi gente desde que yo era indio La Marihuana A mi me cura Me siento bien tranquilo cuando se fuma Con esto me alivio, eres mi testigo La hierba de mi gente desde que yo era indio La Marihuana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.